Estamos con el regidor José Sierra. Se acaban de ahorita de aprobar obras en el municipio de Córdoba. Vimos que usted no estuvo de acuerdo con esas obras. Sí, no, no estuvimos de acuerdo. Y no tanto que no estemos de acuerdo con las obras, no estemos de acuerdo con las formas. Formas fondo en política y en la vida común. Realmente aquí no les interesa pasarnos de información. Aquí la cuestión es que hemos venido pidiendo durante todo el año las obras. ¿De dónde se van a ejecutar las obras? Y no nos las pasan. Vamos, las hemos pedido inclusive al acceso municipal a la información. Y ayer mismo el licenciado Rómulo nos contesta el escrito. Donde dice que es obligación del secretario anexar las obras que se van a hacer o las que se están propuestas. A la hoja de la orden del día de la sesión de Cabildo. Entonces, ¿cómo pretenden que se les aprueben las obras? Cuando pasa un mes y las están modificando. Entonces, ayer de 8 puntos, 4 fueron para modificar obras. Tanto de Fortamur como de Fismo, que ya en cierto momento las tuvimos aprobadas. Entonces, ¿cómo es posible que se pare el señor de Ramos 033 a decir, cambiamos una pavimentación hidráulica por guarniciones y banquetas? Entonces, ¿aquí se ponen primero los zapatos y después los calcetines? No entiendo. Ese es el problema y por eso es el caos vial que tenemos en la ciudad de Córdoba. Porque con todos los recursos que existen, no tenemos una buena planeación urbana. ¿Desde la regiduría ha propuesto alguna obra que no ha sido tomada en cuenta? N cosas, no nada más obra. En mis propuestas está la remodelación del Mercado Revolución. Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, pero no nos dicen cuándo. Ni tampoco nos presentan el proyecto. Mercado Revolución. Otra, la remodelación del Panteón Municipal y la compra de otro espacio para el Panteón Municipal. Lo venimos proponiendo desde que entramos al Ayuntamiento. ¿Qué pasó con los reglamentos que estuvimos trabajando en los reglamentos? Tanto el reglamento de Panteones como el de Mercados fueron totalmente modificados cuando los presentaron el ex regidor cuarto, ¿no? Al programa donde según fue Córdoba premiado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ese es ese tipo de situaciones que en lo personal a mí me disgusta que sucedan, ¿verdad? O sea, no tenemos la información, no tenemos por qué aprobar algo cuando no tenemos la información. Y la pedimos a todas las instancias, tanto a obras públicas. Y de ahí se nos manda a pedir, lo cerramos el 33, nos dirige al acceso a la información. ¿Por qué nosotros, como ediles, tenemos que estar pidiendo la suya información? Ahora, repruebo la actitud del alcalde al pararse en el micrófono y decir que la oposición, los partidos políticos de oposición no quieren el desarrollo de la ciudad. ¿Usted está en contra de las obras o en contra de que no se informen? Estamos en contra de que no se informen. Y también no podemos permitir que lleguemos a una acción de cabido y desde la orden del día te digan análisis de determinación cuando nada más están presentando lo que van a hacer. No existe ningún análisis, ni somos tomados en cuenta para decir bueno, ustedes creen que puedan ser mejor en este lado, que puedan ser mejor en este otro lado, ¿verdad? No, no existe eso. Simple y sencillamente, ahí te va la hojita. Habíamos quedado en una cuestión el día sábado con el alcalde de que íbamos a calendarizar los cabildos, excepto los extraordinarios, como lo tienen que hacer todos los municipios de todos lados de la República. Y aquí no se hace. Simple y sencillamente, el mismo día a las 10 y cuarto recibe en mi oficina la notificación de un cabildo para las 3 de la tarde y en ese momento es modificado para las 2 de la tarde y empieza a las 2.45. Entonces, esa es la molestia de un servidor por eso hemos votado en contra de las últimas obras y no hemos firmado absolutamente ningún papel se irán sin nuestra firma, ¿verdad que sí?